Vamos adelante con la programación de concierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo sé quién te quiero a mí Quiero paz, quiero una pausa Quise morir de amor en tu mirada Sin pasados, sin temores Y sin prejuicios que me nubren Sin pasados, sin temores Muere el tiempo, se abre el silencio Contéstame, abrázame No sé si mucho sé o poco al fin Solo sé quién te quiero a mí Quiero paz, quiero una pausa Quise morir de amor en tu mirada Sin pasados, sin temores Y sin prejuicios que me nubren Quiero paz, quiero una pausa Quise morir de amor en tu mirada Sin pasados, sin temores Y sin prejuicios que me nubren Quiero paz, quiero una pausa Quise morir de amor en tu mirada Sin pasados, sin temores Y sin prejuicios que me nubren Sí, sí, viene justamente en un long play Que acaba de aparecer Yo tengo todo aquí, vengo preparadísima Más abajo Más abajo Sí, el último Permiso ¿Este? Ese mismo Este es Se llama Eduardo Gatti 2 Qué buena foto Y cuéntame este LP Bueno, este es un trabajo que hicimos con Carlos Fernández y con Alejandro Layon De alguna manera lo produjimos nosotros Y bueno, la RCA se interesó mucho y ellos lo editaron Pero fue un trabajo muy bonito porque es un trabajo hecho con muy pocos medios Lo hicimos entre, digamos, los instrumentos están prácticamente hechos por Carlos Fernández y yo Salvo ayuda de algunos amigos por ahí Podrías haber llamado Lo grabaste acá en Chile Sí En un estudio chileno En el estudio de Carlos Justamente Que recién hablábamos, el estudio en el que ustedes estaban viendo recién, las imágenes, en ese lo grabaste En ese mismo Y la canción, el video de esta canción lo hiciste hace muy poquitito también, está fresquito y salió en Sábado Gigante Salió en Sábado Gigante el sábado pasado Vale, por supuesto, nos toca por segunda vez mostrarlo No es exclusiva La próxima vez lo vamos a mostrar primero nosotros La canción se llama Océano, es el último trabajo de Eduardo Y mostramos ahora el video El viaje definitivo, canción de Eduardo Gatti que cantaban los Blobs Año 1979 ¿Sabes lo que pasaba en ese año? Hace muy poco había llegado recién la televisión a color a nuestro país Y además estaba recién usando aquel fabuloso efecto llamado el croma aquí Porque si no habrías tenido que gastar mucha plata en pasaje para llegar a todas esas partes Cambio aquí lo hicimos, lo hacen con una pantallita azul Claro, boleto micro nomás Claro, barato, te salió un poco más barata la producción No, pero simpático video Y cuéntame, cosas importantes que te sucedieron con los Blobs Bueno, con los Blobs yo diría que lo más importante fue como la experiencia humana Digamos, tanto lo musical, pero más lo humano En el sentido de que había una comunicación realmente especial Esas comunicaciones que se dan muy pocas veces En grupos Claro Cuesta Y cuesta Y como que ha ido costando cada vez más también Es un problema, yo diría, de comunicación en general Bueno, ese es un poco el balance de la historia de los Blobs A mí me dejaba una cosa así como muy rica ¿Actuaste fuera de Chile con ellos? Sí Sí, fuimos a... Hicimos Ecuador, Canadá, México Canadá ¿Qué es esto que tengo aquí yo? Eso es una entrada, por ejemplo, a un concierto de Toronto Chilean Music Blobs The Blobs and Concert Chilean Music Group November 23, 6.30 pm Claro, eso fue en Toronto Esas son experiencias inolvidables, me imagino Muy lindo Muy lindo Muy lindo recitales Y les fue bien, les herido fantástico No, fue precioso Precioso A ver, ¿qué les podemos mostrar a nuestros amigos en este domingo más música que viene a continuación? Esta canción, cuéntame un poco El Loco El Loco Claro, El Loco la hicimos... Es bien loco, en realidad Ya El video, ¿sí? Ya Ese lo hicimos en el cajón del Maipo Incluso en la casa de Juan Pablo Rebo ¿No te voy a preguntar quién hizo el video? No Ya Pero sí, te puedo decir que íbamos todos Que íbamos a encaramar todos a caballo y en mula ¿No? Con las cámaras en mula y todo Para llegar a un lugar A uno de los lugares de firmación Vamos a ver entonces de qué se trataba El Loco Con los blogs nuevamente En más música Un loco soy Dicen que soy toda la vida que llevo Un loco soy Dicen que soy nada más Y aún así Esta vida no la cambiaría Dicen que soy nada más 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 Dicen que soy nada más